El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, supervisó parte de los daños que causó la tormenta registrada principalmente en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. El mandatario estatal instruyó que se realizarán trabajos de limpieza, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano aportó una retroexcavadora que recogió piedras, troncos y material que fue arrastrado por la corriente en distintos puntos. Tenemos reportes de 10 casas inundadas, probablemente haya más casas inundadas, sin embargo reportes oficiales solamente tenemos 10, hay 45 vehículos afectados seriamente, muchos árboles caídos, todas las afectaciones se dieron principalmente en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, aunque realmente hubo la presencia de esta precipitación pluvial intensa en los cinco municipios de la zona conurbada. Obviamente no hay, y de manera muy afortunada, vidas o pérdidas humanas que lamentar y las afectaciones materiales están ya resolviéndose. Las áreas de protección civil están atentas para que cualquier situación que se tenga que reportar, de la que tengamos que tener conocimiento, pues inmediatamente pasen la información y que nosotros estaremos ahí proveyendo las soluciones correspondientes. La Estación de Medición de la Comisión Nacional del Agua, ubicada en la comunidad de El Chanal, registró una precipitación pluvial de 80 milímetros cúbicos. Se espera que durante el transcurso de este martes 2 de octubre se reciba un reporte completo de los daños causados por la tormenta, para analizar la posibilidad de solicitar recursos del Fondo de Desastres Naturales. Derivado de la emergencia, el gobernador pospuso el mensaje que dirigiría a los colimenses con motivo de su tercer informe de gobierno, Notimex.